Este video trata sobre cómo se puede utilizar un proceso con la ayuda de solver de una utilidad de Excel. En este caso, el proceso es un proceso de reproducción de una fábrica que se empieza. Acá tenemos aquí una descripción de las actividades. Como podemos observar, se producen 14 productos diferentes. También se nos da información sobre el envasado, que en varias presentaciones. Se le da acá, 5155, 512, 3 litros, galón y 512 litros. También nos muestra que en Google Maps, que tienen dos tantos de serenales, requerimientos de cada uno. Entonces, Gira y Gira, Gira y Gira, que nos proporciona un dictado de precio de los productos para cada presentación de envasado. También nos dan información sobre los textos y los textos variables de la empresa. Bueno, el problema de pintar que tiene la empresa es que, aunque fabrican 14 productos diferentes, toma la decisión de maximizar sus actividades, planteando la necesidad de conocer la cantidad de litros de los productos de mayor rotación. Entonces, podemos ver acá las restricciones, aunque son tres tanques, cada tanque tiene una capacidad de 500 litros, pero solo se puede fabricar un producto a la vez en cada tanque. Y por que tiene bien envasado y empacado el producto, solo se puede procesar 5 litros de alta. Se tiene más campañas de adquiridos mensuales de este cimiento para los productos de mayor rotación que nos proponen. Bueno, para el proceso de utilizar, normalmente se dicen tres partes, que son las variables de decisión, la función objetivo y la restricción. Las variables de decisión, en este caso, corresponden cada una a la cantidad que desean conocer y que cada variable está asociada con el producto. Acá, con el trabajo previo, se ha calculado el valor litro de cada producto con base al precio que es el objetivo del delito. Es el objetivo que se van a trabajar para la función objetivo. La función objetivo, en este caso, tenemos la necesidad de maximizar utilidades, también que se van a trabajar con minimizar. La función objetivo, en este caso, es el margen, el valor, la utilidad por el producto, por la cantidad de litros del producto que se van a hacer. Y las restricciones, en este caso, están dadas por la utilidad mínima, que en este caso tiene que ser de 10 millones, de modo que la restricción o la función de restricción total la restricción. Esta parte de acá tiene la función objetivo, debe ser mayor o igual que 10 millones. La capacidad virtual de producción de la restricción, que tiene que ser con la capacidad diaria, de 100 millones, de 150 millones de pesos, de 200 millones de pesos, y por 500 litros diarios. Se puede ser de 10 millones de pesos, que tiene que ser de 10 millones, de pesos, y por 500 litros diarios. una condición de no negatividad que obviamente 6 eliminar 3 en cuanto a la realidad de un formato de terceros ahora pasamos a plantear el modelo 5 para 5 5 9 para resolver entonces crearemos las 3 partes esta parte de acá es la variable que es entonces tenemos muchas variables acá el precio o el valor de utilidad que sea ajustada por esto y estas casillas que están amarillas serán la solución que se encuentra la solución que es la cantidad que se encuentra acá plantamos la función de efectivo la función de efectivo que se encuentra la misma que se encuentra el precio de la utilidad de la cantidad que se encuentra la solución la solución de efectivo que se encuentra la función de efectivo la restricción la restricción esta es la ecuación de resistencia que planteamos al principio que se encuentra la cantidad dependiendo de la cantidad de la utilidad y el lado derecho la ecuación y la corrección de la derecha la ecuación también pues son valores de cantidad esto tiene que ver con la cantidad que está comprometido en el momento y esto es el valor total de la utilidad que se encuentra en el caso de los dos y esto es la matriz entonces trabajará seis variables seis situaciones seis variables y esto resolverá que por acá va a variar independientemente entonces ahora podemos resolver acá en datos debe estar activado el componente de la utilidad nos pregunta por la función de este objetivo de esta celda queremos maximizar cambiando las celdas de variables entonces estamos cerrando de celda susceta las descripciones entonces ya agregamos la descripción entonces vamos a dar las descripciones que tenemos que la pregunta de celda la pregunta de celda la pregunta la pregunta de celda con la 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 Gracias. 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 Gracias.